Si hay una definición de malo de Malolandia, esa definición bien podría estar con el oscuro, célebremente oscuro Nazar Aro. A lo mejor las nuevas generaciones, hablo, pues no sé, de los menores de 35, de 30 años de edad, como que no ubican quién es Nazar Aro, pero fue uno de los personajes más oscuros en este país, un tipo muy, muy controvertido en muchas cosas, una vida también, pues muy interesante. Y hoy está aquí conmigo Gustavo Castillo García, que presenta su libro El Tigre de Nazar. Gracias Gustavo, qué honor tenerte, qué admiración, ¿cómo estás? Gracias Luis, bien, y gracias por recibirnos y abrirnos el espacio. No, al contrario, gracias por venir Gustavo. ¿Qué obra te aventaste? Porque, ¿entrevistaste cuántas veces a Nazar? Encuentros con él debieron haber sido alrededor de 140. ¿140? Sí, horas de grabación son más o menos 70, ya de cuestiones donde tratamos temas, de los más diversos temas. Fue un trabajo de ocho años de entrevistas, en los que me toca ver a Miguel Nazar Aro en todas sus facetas, para decirlo rápido. Libre, siendo, digamos, indiciado, preso en su domicilio y en libertad otra vez. Estuvo nada en la cárcel, ¿no?, en Topo Chico. Sí, sobre todo porque ahí se juntan varios aspectos, entre ellos que un par de años antes tal vez había venido una reforma legislativa donde beneficiaba a las personas con más de 70 años de edad. Sí, que lo pudieran sacar. ¿Cuánto estuvo en la cárcel? Nada. ¿Meses? ¿Meses? Yo creo que pasó alrededor de seis meses, tal vez un poco más, y las enfermedades que traía, ¿no? ¿Quién era Miguel Nazar Aro? O sea, cuando lo, cuando pensemos en alguien que nunca ha escuchado este nombre. O sea, para la historia mexicana, para muchos, o sea, el nombre inclusive hasta, estoy seguro que a muchos de nuestros reescuchas les genera escozor o miedo. Pero alguien que no tiene ni idea de quién era Miguel Nazar Aro, ¿cómo lo escribes? Bien, empezaría por decir y coincidir contigo en la parte donde hablas que es alguien controversial, es una figura controversial en México, porque, digamos que tiene dos, dos maneras de mirarlo. Una de ellas es como el, si no el creador, sí quien va empujando y perfecciona en su momento todo lo que era el sistema de seguridad nacional, con espionaje, seguimiento, intervención telefónica, infiltración en grupos sociales, sindicatos, organizaciones, escuelas. Hoy nos desgarramos las vestiduras por el tema Pegasus, que nos espiaron el teléfono y nadie está diciendo que eso esté bien por ningún lado, pero la policía secreta que tenía este hombre, ¡qué terror, qué miedo! Claro, es que no podemos perder de vista que hoy lo que es el Centro Nacional de Inteligencia, o CNI, proviene de esta parte, porque el CISEN nace a partir de la desaparición de la DFS. Es decir, cuando tú me dices, los jóvenes no conocen a Miguel Nazar Aro, claro que no lo tienen como referencia, pero sus padres y abuelos sí, y todavía hay muchas víctimas, muchos familiares de desaparecidos que están pidiendo justicia, que hacen que esto no sea historia, tiene referencia con el pasado, pero te habla de un sistema político que hoy sigue funcionando, que no ha terminado de desaparecer, que muchos de esos actores están ahí, y que es interesante conocer cómo se articularon. Este hombre empieza a ser uno de los principales espías de Díaz Ordaz, ¿no? Es cuando empieza a crecer. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo va ascendiendo a convertirse quizá en uno de los más temidos seres humanos de los 70s en México? ¿70s, 80s? Bien, lo que pasa es que además su historia se remonta a años antes, él empieza a tener contacto con cuestiones policíacas a finales de los años 50s. Ok. También la posición que tenía con respecto al origen de su familia, de origen libanés, le permitía estar cerca de círculos de poder, y recordemos que México era mucho más pequeño poblacionalmente hablando, y los grupos y esferas sociales también tenían mucha mayor cercanía. Él nace en Veracruz, ¿no? Él nace en Pánuco, Veracruz, así es. Es un veracruzano libanesa, a final de cuentas, de ascendencia libanesa. Sí, claro. Sí. Y creo que de ahí surge lo que después le da toda la potencia y el fanatismo para convertirse en quien se convierte. El fanatismo. ¿Por qué el fanatismo? Porque él mismo lo dice. Primero, para combatir a fanáticos había que ser fanáticos, como ellos, con referencia a los grupos guerrilleros que surgieron. Pero, ¿de dónde proviene esto? Según yo lo consideraría, es a partir de que a los nueve años, ocho, nueve años, su padre, de origen libanés, le pregunta que si hubiera una guerra entre México y Líbano, ¿el por quién pelearía? O sea, Nazar lo que dice es, ¿qué le vas a contestar a tu padre cuando tienes esa edad? Pues, por Líbano, papá. Claro. Entonces, su papá lo que hace es enojarse, lo toma de la mano, porque están en el comedor, en un primer piso, lo baja a la tienda que tenían y lo amarra a la pata del mostrador de la tienda. Ahí baja su mamá a darle de comer. ¿Cuánto tiempo después? No hay mucha claridad en ese dato. Lo cierto es que el papá le dice que a quien tiene que amar es a México. Ok. Tu amor está aquí, porque aquí nació, porque aquí tiene el sol, porque aquí come, y que su patria es México. ¿Qué podía salir mal cuando estás amarrando a tu hijo con ese fanatismo, no? Entonces, a partir de ello, parece una anécdota más. Entonces, quiero, si me lo permites decirle a tu auditorio, que el libro no son las opiniones de Gustavo Castillo, reportero de La Jornada, sino son las expresiones de Miguel Nazararo. El libro es un trabajo periodístico lleno de entrevistas, de fragmentos que se fueron construyendo, y que te permiten ver a Miguel Nazararo, niño, alguien que incluso estuvo o pasó al menos ocho años en escuelas maristas. Ok. Religiosas, que siguió una educación en la cual incluso él estudió hasta tercer semestre medicina por orientación de su padre. Y él dice, yo dejé la carrera de medicina porque no me gustaba la sangre y ver gente despedazada. Ah, que caray, pero después el destino es el destino, ¿no? Y él tenía ganas de ser policía, pero en el libro se van a encontrar esta parte que a veces creo que nos olvidamos de esos personajes, el contexto y todo, donde también su mismo origen lo empuja a querer ser comerciante. Incluso su suegro le regala una tienda o le ayuda a poner una tienda de juguetes y demás en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y no le da la quiebra. Es decir, yo no soy para ser comerciante. Yo quiero ser policía. Y que su mujer lo soportó en todas estas aventuras, ¿no? Su mujer estuvo con él toda la vida, ¿no? O sea, de hecho, entiendo que muere, y lo narras en el libro a través de las entrevistas y los datos que se van dando, después de la muerte de su mujer, de... es un tema ahí un tanto depresivo. Su esposa fue su única novia y su amor entero. De la vida. Así es. Que es cuando dices, es que pintar este tipo de personajes, uno pensaría cualquier otra cosa en ese sentido, pero tiene estos trazos, estas pinceladas, pues a veces muy humanas. Uno diría hasta a veces un tanto cursis, ¿no? Pero era el mismo tipo que tenía un tigre en la Dirección Federal de Seguridad y que con ese tigre torturaba a la gente. Y él, en algún momento, cuando yo lo empiezo a cuestionar, me dice, me va a decir que esto es tortura, no yo. Pues dígame usted, ¿y cuál es el punto del asunto? Que para él estaba en un contexto en el que hoy a lo mejor no lo entendemos. Ahí sí es donde necesitas la referencia, si eres demasiado joven, entender que era la Guerra Fría y que era la Guerra Sucia. Esta Guerra Fría donde el mundo estaba partido en dos, si eras comunista o eras capitalista. Y obviamente por ser capitalista combatías a los comunistas. Y para esto Estados Unidos diseñó toda una política. Y Miguel Nazar fue uno de los hombres que entrenaron los Estados Unidos para realizar este combate en México. Contra el comunismo. Contra lo que era la unión. La unión de las repúblicas socialistas soviéticas, los infiltrados cubanos cuando empezaba esta revolución allá con Fidel Castro, etc. Sí, nada más que ahí también nos cuenta una anécdota que es muy interesante. Ver la protección que en México tuvieron el Che Guevara, Fidel Castro, y gente que ayudó a llevar a cabo o que hizo la Revolución Cubana. Y cómo es que incluso hasta en parte se les financió a través de Fernando Gutiérrez Barrios la conquista del poder cubano. ¿Cómo se sentía Miguel Nazar cuando te decía eso? Un tipo entrenado por los gringos para destruir el comunismo y darse cuenta que la patria al que le había enseñado su padre, que tenía que amar, amarrándolo a una mesa incluso, pues estaba al final de cuentas ayudándole al enemigo, ¿no? Yo creo que sobre todo, y utilizaré sus palabras, él era alguien institucional. ¿En serio? Creo que ahí incluso él llega a mencionar una frase que es que tú le debes lealtad a los de arriba y la lealtad nunca es al revés. Ok, los de arriba no te deben lealtad hacia abajo. Pero tú sí a los de arriba. Ok, muy institucional, muy guerra. Bueno, él tan institucional era que habla de cuando hay un rescate de un avión venezolano que llega a México secuestrado, que él sin armas va, la historia viene contada, parece sacada de viejas novelas policíacas surgidas de la imaginación, pero está documentada, está en documentos que están en el Archivo General de la Nación y que fueron confrontados con él. En donde resulta que después de que él logra esta operación, entonces dice, a mí me estorbaba el apellido Nazar. Ok, ¿por qué? Porque lo consideraban extranjero y después de ello fue la primera vez que dijeron el policía mexicano Miguel Nazar y le reconocieron entonces. Pero para esto, Miguel Nazar ya no era solo un agente que te platica que estuvo la noche del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Ya no es solamente aquel agente que logró interrogar a ladrones, que nadie más les pudo sacar información de dónde estaban. Y que en 1965 toma su primer curso anticomunista y de inteligencia policial en Estados Unidos. Ok. Con gente que hoy, bueno, en ese momento se volvieron importantísimos para la Agencia Central de Inteligencia y para organizaciones que no son cuestionadas por haber financiado incluso movimientos de golpe de Estado en varias naciones latinoamericanas. Oye, déjame preguntarte algunas cosas antes de cerrar y decir a todo nuestro auditorio que está disponible el libro en todos lados. Está en todas las librerías, en todas las plataformas. Si usted lee en digital, vale la pena. Vale la pena, si lo quiere en audiolibro también vi que está, pero vale la pena tenerlo en papel o en digital también porque hay un buen de fotografías a lo largo del libro de las edades de Nazar. O sea, vemos a Nazar Chavito, al Nazar ahí joven, veracruzano, con un documento que logras obtener y que publicas en tu libro. Pero déjame ir con algunas preguntas que nos están haciendo aquí en el auditorio. Uno, se repite mucho esto. ¿No necesitamos un Nazar Aro ahora? Curiosamente, hoy ya no hay comandantes reconocidos. Eso se acabó a partir de la administración de Vicente Fox. Hoy no tienes a comandantes reconocidos. Antes de ello, tú tenías a personajes de los cuales también hablamos de la época de Durazo, que eran un referente de miedo y que participaron en acciones, en desapariciones y en actos de tortura. También, bajo las órdenes de Durazo, en ese momento, de quien habla y hace una descripción impresionante. Hoy todos son siglas. Hoy a alguien importante lo detiene la Policía Federal, o entiéndase hoy Guardia Nacional, o entiéndase hoy Policía Judicial Federal. Ya no existe el Policía. Ya no existe, exactamente. ¿No? Hoy, perdón, y es Policía Federal Ministerial. Hoy, eso se sustituyó. Ok. No dudo que los haya, pero por ejemplo, hoy que hablamos de inteligencia, de seguimientos y de mapas, de redes, vínculos, eso proviene desde la época de los 70s y perfeccionada en los 80s, o a partir de 1978, que llegan a Zararo a DFS. Entonces, estas cuestiones de las torturas, el torturo, era otra época, era otro contexto. Es como querer juzgar, y esto tenemos mucho este problema en estas épocas en donde queremos juzgar todo con respecto a las ideologías, valores y vivencias que tenemos hoy día. No va por ahí. Por supuesto que hay que entender a cada personaje en su contexto. Pero estas torturas, pregunta mucho la gente, sobre el mentado tigre. ¿Qué hacía con el tigre, Gustavo? No, más bien dejaré que la gente lo lea y que busque, porque hay un contraste, ¿no? Que además, la gente de mayor edad lo va a recordar perfectamente. Por un lado, él dice que cuando se le dificultó en alguna ocasión hablar con alguien, le dijo, no me lo cuentes a mí, cuéntaselo al compañero tigre. Pero no era uno de los elementos. Era un tigre de bengala que se llamaba Bengala. Ok. Y que estaba dentro de una oficina o de un espacio solo. Tenía una oficina el tigre. Digamos que lo operaban. El tigre deambulaba por la DFS. Estaba entrenado. Pero obviamente a ti detenido nadie te lo decía. Entonces, pues nada más con que te lo pongan enfrente y te digan, ya lo demás, sáquelo a conclusión. No, bueno, pues ya por eso confesaban, ¿no? Por eso te decían dónde estaba el botín de los ladrones que detuvo. Y ahora, ese mismo tigre aparecía con alguien que entonces era muy famosa y que en televisión se promocionaba como, todos queremos ver a Olga. Ok. Y era exactamente el mismo, ¿no? Este, personajes, es que en el libro además se mezcla cuestiones de farándula, de cabaret, de casas de citas. Es en México de los 60, 70. Pero no ha cambiado. Yo lo que creería es que no ha cambiado. Las mata Harry que podemos haber ubicado en México. Ajá. Este, pero sobre todo esa idea de persecución y destrucción de los grupos guerrilleros es donde se concentró esta lucha. Yo quiero agradecerte, Gustavo, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por esta conversación que nos quedamos con muchísimo en el tintero, obviamente. Pero pues también hay que comprar el libro, léalo, vale mucho la pena. Gracias, gracias por este testimonio. Y la última, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te sorprende después de haber hablado tanto tiempo, por tantos años, de Miguel Nazararo, de conocerlo? De conocerlo, inclusive en lo personal. Que los documentos que todavía están en el Archivo General de la Nación y que entregaron de DFS, sirven para reconstruir historia. Ok. Sirven a las víctimas y van a servir a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Conjugado con datos que él aporta y que te dan pistas de qué se hacía. Porque es la primera vez que yo recuerdo, no a partir de una biografía o autobiografía, que alguien habla desde lo que se hacía en las instituciones del poder político en México. En algún momento te dice en el libro, lo hubiera quemado, ¿no? Lo hubiera destruido. ¿Qué pendejos fuimos? Así lo dice. ¿Qué pendejos fuimos? ¿Por qué no lo quemamos? Así es. Y ahí están los archivos. Ahí están. Se supone que están abiertos, ¿no? Ya. El asunto es que también hablamos del personaje que los construyó y que fue el que ponía a salvo, el guardia de estos documentos. Estuvo a cargo de ellos en el AGN, proviniendo desde la DFS, y entonces están a penapariencia todos desordenados. Habrá que hacer un gran trabajo periodístico y de recopilación de datos. Va a ser muy interesante. Gracias, Gustavo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias al auditorio. Es el Tigre de Nazar. Está disponible en todas las librerías. Lo presenta, bueno, es de la editorial Grijalvo. Está en plataformas también. El Tigre de Nazar de Gustavo Castillo García. Gran obra, particularmente para los que somos un poco más chavos y no nos tocó. Aunque no lo creas, yo tengo 41 años. Gustavo ya me está viendo aquí. No, pues a mí no me tocó Nazararo. Vale la pena, vale mucho, mucho la pena de estos grandes trabajos periodísticos. Gracias. Gracias. Gracias.